Paz y bien, en los productos de área, las niñas utilizaron diversas estrategias de exploración, manipulación y descubrimiento para lograr un aprendizaje significativo. Desarrollaron habilidades investigativas a través de la elaboración de diversos proyectos de manera lúdica con materiales de su entorno. Pintura, la botella, la cimitona y el papel. Pinto la vaso, ponen las cimitonas, los pedanos, pedanos, papel, ponen los papel y la loma. La loma tiene un foto de temprana. Pintura, la cimitona y el papel. Y un mito en aminato, lo echamos. En la evidencia de unidad, desarrollaron un álbum creativo virtual que estuvo relacionado con el enfoque transversal, que es la formación integral de la mujer. Fue trabajado en áreas integradas, también se incluyó los talleres y el inglés. Las niñas se expresaron corporalmente, expresaron sus emociones de manera libre, espontánea y creativa, utilizando un lenguaje oral de acuerdo a las diversas situaciones de comunicación y utilizaron diversas estrategias cognitivas y metacognitivas. Fue trabajado en las diversas situaciones de comunicación y metacognitivas. Fue trabajado en las diversas situaciones de comunicación. Fue trabajado en las diversas situaciones de comunicación. Fue trabajado en las diversas situaciones de comunicación. ¡Oh! 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 ¡ ¡Activación! 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 ¡Activate! Otro día de trabajo, vamos todos a empezar Pónganse muy bien las filas, que las necesitarán Levantando las manos, y al sacudirlas ya Estiramos las piernas, la cadera girará Corremos ras, tiritos, las rodillas flexionan Hacemos las tijeras, y empezamos a flotar ¡Activación! 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 ¡Activate! Otro día de trabajo, vamos todos a empezar Como hacemos bien las pilas, que las necesitarás Levantando los hombros, los tobillos doblarás Moviendo la cabeza, las muñecas a girar Marchando derechito, aplaudiendo todo ya Hacemos sentadillas y empezamos a saltar ¡Activación! 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 ¡Activate! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo esto desarrollan en su dimensión personal. Ellas participaron en la semana de la educación inicial realizando unos bonitos y creativos murales. Las estudiantes de cuatro años identifican a nuestros padres fundadores de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, promotora de nuestro Colegio Santa María Reina. Ellas participaron en el concurso Conociendo a Nuestros Fundadores, donde aplicaron en cada uno de sus trabajos la técnica de pintura con témperes. Aquí podemos observar la participación de las niñas en el concurso de loncheras nutritivas, donde reconocen el valor nutritivo de los alimentos. Bien, mis Dorila, hoy día le voy a preguntar a mi abuelito que es pepar duro, cómo celebraba las fiestas patias con su familia. Marta Arturo, ¿cómo celebraba las fiestas patias con tu familia? Dijita, yo recuerdo bastante que meses antes de junio ya nos preparamos en familia para este gran acontecimiento. Primero subíamos todos al techo de la casa, la bandera. Luego nos poníamos como una escarapela en el techo, que la lucíamos orgullosamente todo el mes. Luego nos preparábamos para el día veintisiete, que era el desfile escolar. Muy bonito, por vuelta, gallardamente pasaban todos los colegios y de escuela. Y al día siguiente, el veintiocho, desfile militar con los policías y el ejército, mostrando su armamento y su paso gallardo. Y nos emocionamos, muy bonito, recuerdo tengo de eso. Y ahora, en julio a veces, por coincidencia, siempre le daban vacaciones de medio año a todos los colegios. Y aprovechábamos a veces para ir a hacer pequeños paseos, por decir, para Mocupe, para las cooperativas, para ir a Mocupe. Y esos son los grandes recuerdos que yo tengo de mi niñez, de la fiesta Mocupe. Y entonces, ¿ustedes mayormente paseaban para las fiestas Mocupe? Sí, después de haber observado los desfiles, en los días posteriores, hacíamos eso. Ya, gracias. Pues bien, mis compañeras, hoy voy a entrevistar a mi tío. Buenas tardes, sobrina. Bueno, yo soy el profesor William Flores Helera, que he tenido el gusto de visitar, que me visite mi sobrina, para conversar sobre algo muy bonito. Tío, ¿cómo se regalaban las fiestas patria en tus tiempos? En mis tiempos, sobrina. En mis tiempos era emocionante la llegada del aniversario de la independencia del Perú. Porque había desfiles. Teníamos que hacer nuestros faroles para el paseo de antorchas en la noche del 27 de julio. Porque al mejor farol lo premiaban. Entonces nos esforzábamos en hacer nuestro farol lo más lindo posible. Y ensayábamos para el desfile cívico-militar, que se realizaba el 28 de julio en la plaza de mi pueblo. ¿Cómo fueron las actividades realizadas? Realizábamos muchas actividades, hija. Por ejemplo, pintábamos nuestra ciudad. Cada uno pintaba nuestra casa, para que quede bonita por el aniversario patria. En el colegio también nosotros nos preparábamos para participar en la actuación literaria musical. Y ensayábamos para el desfile. Era una fiesta muy esperada porque a las casas les colocábamos nuestra bandera. Como señal de peruanidad. Todos colocaban cadenas por las calles. Y el pueblo se vestía de alegría porque celebrabamos la independencia del Perú. Es así como realizamos en nuestro colegio Santa María Reina, en el aula de cuatro años, nuestro Día de Logro. Gracias por su atención. Paz y bien. Bienvenidos al Día de Logro. Las estudiantes del aula de cuatro años B del nivel inicial, los invitan a observar lo que trabajaron en el aula, logrando sus competencias en las diferentes áreas y fortaleciendo los valores. ¡Acompáñennos! Las estudiantes de cuatro años B presentan sus productos realizados en las diferentes áreas. Las estudiantes de cuatro años B valoran y cuidan su salud y lo demuestran realizando un labbook sobre los cuidados de la salud. En el área de ciencia y tecnología demuestran su creatividad y alegría. En el área de matemática conocen los números. Utilizan estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento. Usan material reciclado y material concreto. Paz y bien, Valesca. ¿Qué producto nos vas a presentar en el área de matemática? Hola, soy Valesca Caruso y voy a presentar dianos y también pesados. Acá tenemos dos pesados y dos livianos y este pesado, que es este, es un cargador de baterías y el otro es unas compitas. Espero que les gusten. Adiós y ve. Mi papá nos da cuentos, mi papá sabe cocinar y mi papá nos quiere mucho y es un super papá. En el área de personal social, las estudiantes realizaron diferentes productos, como los símbolos patrios, el mapa del Perú, las regiones, comidas típicas, demostrando amor a su patria y valorando su interculturalidad, tomando en cuenta el enfoque transversal intercultural. Al finalizar cada unidad, las estudiantes elaboran una evidencia en la cual podemos observar la integración de áreas. Una de las evidencias que realizaron fue un mural con el enfoque transversal intercultural o atención a la diversidad. Aquí podemos observar las tres dimensiones, social, cognitiva y espiritual. Desarrollaron habilidades y fueron creativas al escoger sus títulos. En nuestro Colegio Santa María Reina se aplica creativamente conocimientos y habilidades, como los concursos y festivales que ayudan a la formación de nuestras estudiantes con dinamismo. Entre los festivales que las estudiantes presentan es la Semana de la Educación Inicial, donde participaron de diferentes actividades como pequeñas artistas, película favorita, compartir nutritivo y divertido, baile y juegos. Narraron cuentos usando títeres y mostraron su talento. Participaron del Día de la Bandera del Perú con los colores rojo y blanco en un dibujo de un polo en cartulina. Se divirtieron mucho. Participaron en el concurso de loncheras saludables, donde presentaron diferentes platos divertidos hechos con frutas. Mami, mira, ¿qué vas a hacer en las fiestas patias? Ya, este, primeramente colocamos la bandera en los primeros días del mes de julio, después el 28 hacemos, este, vemos el desfile militar, este escolar. ¿Qué hacías en las fiestas patias? Lo recibíamos con mucha alegría colocando la bandera en nuestras casas. El 28, viendo el desfile escolar. El 29, el desfile cívico. Y vamos a almorzar en familia nuestro cabrito con su ceviche. Aquí podemos ver que se realizaban actividades como visitando a nuestras familias, haciendo paseos, visitando museos. Gracias por su presencia. Y con la bendición de Dios, Santa María Reina, San Francisco de Asís y nuestros padres fundadores, Padre Alfonso y Madre Clara, que tengan un día de paz y bien. Todos podemos aprender. Nadie se queda atrás. Paz y bien. Madre Aleida Alejandrina Carrasco Borrea. Directora de nuestro colegio, Santa María Reina. Coordinadoras, docentes, padres de familia y queridas familias. Bienvenidas al día del club. Somos las niñas de cinco años y vamos a presentar nuestros logros alcanzados en este semestre. En las dimensiones personal, colectivo, espiritual, pilares de nuestra propuesta educativa. Diversidad, colectivo, espiritual, 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 espiritual. Dimensión personal social. En nuestro colegio, Santa María Reina, demostramos responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. aquí podemos observar unos hermosos productos del área de ciencia y tecnología cual fue realizado con mucho entusiasmo y creatividad por cada una de nuestras pequeñitas dimensión personal social cognitiva en nuestro colegio santa maría reina expresamos nuestras emociones de manera libre y espontánea honestidad, darse vivir en paz, vivir en todo, darse vivir en paz, darse vivir en paz el candidato debe de saber su propuesta la palabra propuesta tiene cuatro vocales que es la A, la E, la U y la O el candidato que gane debe de hacer un concurso de desigraje en los colegios y ver que falta en los hospitales así estaremos buenas de salud aquí podemos observar una de las evidencias de la tercera unidad un hermoso mural titulado los niños del perú nos tratamos con amor Inición cognitiva en nuestro colegio santa maría reina utilizamos el lenguaje oral para expresar ideas sentimientos y experiencia en nuestro colegio santa maría así bien mis maribel y amiguitas les voy a contar como celebraba la fiesta espacial mi abuelita Marta mi abuelita Marta vive en Cajamarca mi abuelita Marta me contó que su papá mi abuelita mi abuelita me contó que se tocaba la bandera del Perú y también se escuchaba canciones criollas su mamá, mi bisabuela Eida, se paraba con mira deliciosa, como yo fui con papas de churumbo y otras cosas vicas también en el colegio bailaba talsas típicas dimensión cognitiva y espiritual en nuestro colegio Santa María Reina todos conocemos y valoramos la vida de San Francisco de Artís y nuestros padres fundadores Padre Alfonso y Madre Clara aquí podemos observar la participación de nuestras queridas niñas en el concurso conociendo a nuestros padres fundadores ellas participaron con la técnica el embolillado en el área de robótica las niñas trabajan en el programa Lego Designer en este programa ellas desarrollan toda su creatividad y lo demuestran con estas hermosas construcciones aquí nuestras pequeñas nos presentan el proceso de la germinación uno de los productos del área de ciencia y tecnología aquí tenemos uno de los productos del área de matemática la elaboración de una balanza casera donde pudieron diferenciar el peso de los objetos y también tenemos uno de los productos del área de ciencia y tecnología el ordenar el ciclo de vida de la mariposa y estos son unos hermosos pavos reales productos del taller expresión en diversos lenguajes el taller de mini chef es el favorito de las niñas de 5 años A aquí nos encontramos preparando una deliciosa receta todos podemos aprender nadie se queda atrás paz y bien madre amiga de jamerina carrasco correa directora de nuestro colegio Santa María Reina coordinadora coordinadora docentes padres de familia y queridas compañeritas bienvenidos al día del logro somos las niñas de 5 años B y vamos a presentar nuestros logros alcanzados en este semestre en dimensiones personal cognitivo y espiritual y espiritual pilares de nuestra propuesta educativa dimensión personal social En nuestro colegio Santa María Reina, le mostramos responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Las niñas al terminar cada sesión de aprendizaje, presentan un producto y en el área de ciencia y tecnología, se divirtieron elaborando un Mr. Grass patriótico, el cual despertó la curiosidad y creatividad de cada una de las niñas. Dimensión personal, social y cognitiva. En nuestro colegio Santa María Reina, expresamos nuestras emociones de manera libre y espontánea. ¡Carlita! ¿Qué es necesario saber para elegir a una buena autoridad? ¡Plan de gobierno! ¡El plan de gobierno! ¿Qué vocales tiene? A, O, I, E, O, E, O. ¡Muy bien! Carlita, dentro del plan de gobierno, ¿cuál sería la propuesta más importante actualmente de nuestros candidatos? ¡Cama Susi! Para los enfermos del COVID-19. ¡Muy bien! Carlita, en tu familia, ¿quiénes hacen el voto responsable? A, Mon, Da, Da, Lampá, Lampá. ¡Muy bien! Carlita, veo dos muñequitos. ¿Nos puedes explicar qué son? Estos dos muñequitos de lejos significan a los candidatos. ¡Muy bien! Carlita, ¿qué más es necesario saber para elegir una buena autoridad? Conocer una propuesta y una talentoria. ¡Excelente! Carlita, nuestro futuro gobernante, ¿a qué deporte debería dar prioridad? ¡Al deporte del volei! ¡Pasa y humildad, gracias! En la tercera unidad, las niñas presentaron como evidencia el mural titulado Los niños del Perú nos tratamos con amor, en donde observamos la integración de las áreas. ¡Gracias! ¡Gracias! Dimensión cognitiva En nuestro colegio Santa María de Iná, utilizamos el lenguaje oral para especiar ideas, sentimientos y experiencias. ¡Pasa y bien, mis pasas y bien, amiguitas! Les voy a contar lo que mi abuelito me contó de las fiestas patrias. Pero primero tienen que saber qué son las fiestas patrias. Las fiestas patrias se celebran en el cumpleaños del Perú, en el mes de julio. Mi abuelito me contó los días que se celebraban las fiestas patrias. El 27, el 28 y el 29. El 27 marchaban todos los colegios porque, si lo marchaban mejor, se ganaría un premio. El 28 marchaban las instituciones. El 29, la parada militar en Lima. Es obligatoria que todas las personas pongan la bandera en su casa y el que no la ponga, va a pagar una multa. ¡Celebremos las fiestas patrias demostrando amor al Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva las fiestas patrias! ¡Gracias! Invención cognitiva y espiritual. En nuestra policía de Santa María Reina, conocemos, valoramos, y la vida, la obra. ¿Qué haces con las escuelas? Francisco D.C. y los fundadores, Padre Afonso y la Mareclada. Las niñas participaron con mucho entusiasmo del concurso, conociendo a nuestros padres fundadores, haciendo uso de la técnica del embolillado. En el área de Ciencia y Tecnología, participaron de la celebración de la Hora del Planeta, en donde reflexionaron sobre la importancia de proteger la Tierra y de los peligros del cambio climático. En el taller de expresión en diversos lenguajes, las niñas expresan sus propias ideas, emociones y sentimientos, demostrando creatividad e imaginación en cada una de sus producciones. Este año del Bicentenario de nuestra independencia, las niñas participaron en la elaboración de polos peruanos, utilizando diversas técnicas y materiales. Todo lo que se aprende con amor, nunca se olvida. Gracias por su participación, queridas niñas del aula de 5 años B.